Ya tengo como... ¿Cómo se hace 6 años? No, llevamos como 11 años, ¿ah? No estudié. ¿Nada? ¿Sabe leer y escribir? No, porque mi mamá no nos dio escuela. Mi mamá sí les dio escuela a todos, pero a mí no. A mí me puso a trabajar bien chica, porque no le alcanzaba para los gastos, no le alcanzaba para darnos escuela a todos, así que quién sabe. ¿Y usted cuántos hijos tiene? Yo tengo 5. ¿Desde qué edad fue mamá? A los 17 años. El dueño del terreno de acá les vendió terreno a mis hijos. Y luego fueron y le dió a unos hermanos que se no querían pedazo de terreno, para que lo quieran pagando ahí conmigo. Es de hecho no se acabó de pagar. Tenemos un poquito más de un hijo. ¿Y quién hizo aquí el cuarto? ¿Su esposa? No, uno de mis hijos. Ok, ¿usted todavía tiene esposo? Sí tengo, pero a él no me los... O sea, él no dio para los gastos en la casa. Ok. Este... Uno de mis hijos, este, de 26 años. Y ellos dos, que son los hijos de él. Y este, y mi esposo y yo. Sí, no la... así que no tenemos... No la pagamos, nos pasan así nomás colgados. Ok. Y agua y drenaje lo tiene, ¿verdad? No, nada más. Que el niño y yo dormimos juntos. Y él y su papá y mi esposo acá. Ok. Porque él no ha querido quedarse solo en una cama. Y ella como su padre vive en enfermedad. Y como estoy... tengo una enfermedad. ¿Qué tiene varices esofágicas en el cuerpo? Seguro popular, pero ¿qué cree que esta vez que me internaron, mamá? Esta vez que me internaron, yo me cobraron 1.200. Y nomás por dos noches. Por una noche y un día. Sus familiares les decían que cuánto les faltaba. Y les regalaban que 20, que 30. Y así me da... Ok. O sea, no tenemos los recursos para poder comprar las ligaduras. ¿Cuánto requieren? 5.000 pesos. ¿5.000 pesos para la operación? Para las ligas. No las puras ligas. ¿Qué son? ¿Para qué son las ligas? Para que le ligaran las varices. Que tienen en el cuerpo. ¿Y la operación no le han dicho cuánto? No, no me dijeron cuánto. Nada más nos habían pedido los 5.000 pesos para que las pudieran operar. Porque la verdad se urgía. Porque ella de cuenta que en cualquier momento a ella se le viene la hemorragia y ella puede ponerse. Trabaja, pero no tiene un trabajo fijo. A veces trabaja dos días o tres días a la semana. Más días, ¿no? Este... Pues ahora sí que mi hijo a veces me da lo que es como 200 pesos a la semana. Trabaja en el pan, en el pan, moliendo pan para ganado. Sí, muelen pan y ellos van a entregar a los... Traen de México, de las panaderías, todo el pan duro y lo ponen a secar y lo muelen para ganado. Cuando hay, pues este... Me compro así mi mandadita y ahí lo voy teñiendo para darles de comer a mis niños. Pues voy comprando para comer. ¿Cómo qué? Pues lentejas, frijol, arroz, aceite. Este... habas o así lo que pueda. Pero casi la carne, pues no la comienes. No, este... solamente de polvo. Luego nos han mandado las señoras que tienen, este... Que le regalan sus respetas y se andan dando leche así de polvo. Pues no, luego no me alcanza ni para eso. Y a mí sí me mandaron que comer mucha verdura, mucha fruta. Y pues la verdad a veces alcanza, le dicen alcanza para comprarlo. Bueno, esta vez que le internamos, nos habían pedido un medicamento, pero que no teníamos los recursos para comprar el medicamento. Hasta la fecha no lo hemos comprado por no tener recursos. ¿Cuánto? ¿De cuánto es el medicamento? De sediciente. Cuando no tenemos aceite, pues... No, digo, ay, ya no tengo que darles a mí. ¿Qué les voy a dar? No, hay que hacer algo para ganas. Este, ya le digo, allá, vámonos, vamos a comer tía. Y ya mi tía me dice, mira, yo tengo leche de polvo, yo tengo este aceite, yo tengo estas sopas, llévatelas, que te las hagas para los niños. Pues nomás en un cuarto que está acá atrás, que no ocupan, ahí. ¿Y no tiene fosa? No. Nadie nos ayuda. Aquí nosotros, ahora sí, es como dicen, aquí todos nos tenemos que rascar las uñas como podamos. Y si no lo tenemos, pues a buscarle, porque aquí vamos al día. ¿Cuánto hace que viven aquí? Eh, vi, ocho meses. Vente para acá. Este, ¿por qué llegaron aquí? Mmm, por desalojar. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, me tiraron a mis hermanos, y me vendió la casa. ¿A sus hermanos? No, no, mi hermano, o sea, yo tuve, en mi terreno, le dio un pedazo a mi hermano, para cuidar con su esposa ahí, para que se quede, para que no pagara la renta. ¿Y él le quitó la casa? Y, duró cinco años, murió, murió el mamá, y él me vendió la casa, me quitó papeles del terreno y me vendió mi casa. Era el primer piso. Ok, ¿y cuántos cuartos tenían? Dos. Ok. ¿Y cuánto hace que vivían ahí? Cuando ahí, bueno, yo, era mía, yo duré quince años viviendo ahí. Ok, ¿y usted llegó ahí, ya cuando se ha contado? No, lo que pasa es que aquí estamos cuidándola a una de sus hermanas de ella. O sea, ahora sí que estamos, como he dicho, estamos derrimados aquí. ¿Y yo hasta sexto? ¿Y usted? ¿Y sola? Igual, hasta sexto. ¿O hasta sexto? Ok. Son mis seis hijos y nosotros dos somos ocho. Uno de doce, otro de once, uno de nueve, uno de cuatro, de dos años ocho meses. Y de un año ocho meses. Nosotros llegamos sin nada. No traíamos camas, no traíamos cobijas, no traíamos ropero, nada. Aquí los vecinos fueron los que me arreglaron dos camitas. Primero nos dormíamos en el suelo, en unos colchones. Y este, ya después los vecinos, una señora de allá abajo del pueblo me dio dos camas. Y después me dieron aquella. Mis hijos duermen aquí. ¿Los seis? ¿Los cuatro? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted dos allá con otro? Ahora un poco sobre los ingresos. ¿Me dice que ahorita no tiene trabajo? No. Ok. ¿Desde cuándo? Desde esta semana se quedó sin trabajo, le avisaron el domingo. Ajá. 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 Un ingeniero acá abajo en la parimentación me dio que fuera más al rato, como a las cinco que vaya a verlo para ver si funcionó. ¿Y qué tan seguido se queda sin trabajo? No. Es la primera vez. Lo que pasa es que trabajamos acá arriba en un ranchito. Ajá. Entonces la gente son muy desconfiados. ¿Y si los hijos están yendo a la escuela? No. ¿Ninguno? ¿Por qué no? Porque dos de ellos, bueno, cuatro de ellos no están registrados. ¿Quiénes? ¿Los mayores? El otro niño de once que no está ahorita. El de dos años y mi bebé que tiene un año. Pero de los que están en la edad de ir a la escuela, el de doce, once y nueve, ¿ellos no están registrados? No. ¿El de doce sí? Sí. Él sí. Él tiene doce años. Pues mira, ahorita yo la verdad no he tenido como para estar registrados. comprando todos los materiales que le piden. ¿No? ¿Y por las secciones? No. No tenía los niños de hoy en día. Ya son muy... No sé, no tienen el suficiente respeto a los demás. Me los humillan y les dan cosas así. ¿Qué dijo? Porque cuando yo me separé de su papá, su papá me quitó los documentos, me advirtió mi credencia de lector. Ok. Que tenía de ellos, le llevo sus documentos. Ahorita he estado yendo a Chimalhuacán. No me da, el director del hospital del 90 camas no me da respuesta de cuándo me puede entregar el documento de la copia del alumbramiento que se certificarán, pues me piden muchos requisitos también para poder los registrar y el autor y la que no tengo los recursos como para sacar todos esos documentos que me piden. Es estrés, pero ¿qué podemos hacer? O trabaja él, o trabajo yo, o trabajamos los dos y los niños se quedan solos. Pero yo creo que no me gusta a mí, nunca me ha gustado que trabajara ella. Lo cierto es que, más que nada por mis hijos, muchas cosas que han pasado ahorita. Hacen las suyas y luego, los trabajando, ¿no? Digo, mis esposas, no, mejor me pongo a trabajar mucho porque gane, ya nos vamos llevando, digo, que no me gusta que tú trabajes. Más que nada por mis hijos, tengo un bebé chiquito todavía. ¿Y decidieron tener así seis o fueron...? No. Cuando yo me conté con él, yo tenía mis tres hijos. O sea, ¿cáles eran de 11? No, lo que pasa es que yo a ella le conté con sus tres hijos. Ok, ok. ¿Y quién es los tres? Dios mío, son los tres. No. Sí, no.